Vamos a otra vuelta Vamos que se puede Esto es making of De Mauro en casting Mauro casting movistas Cuando venimos de nuevo felipe ¿Dónde? Jajajajajaj Felip no moreno ¿Bello? Bello, bello ¿Por qué no me di moreno? No, moreno era bello Ah, yo dije No, me caí que no te viniste Así que no te fuera negro No Oye, ahí de todo a nuestra vida Sí, bueno, no te lazo Está como que me sorprende Claro Mauricio Moreno La mía compañera Jajajaja Ese runo Ese runo está en Adelon Con ese batalla Con ese batalla hay moreno Con ese más dos Con ese nos va a matar más tú después y lo bonito va a ser cuando llegue a viña este video ahí te van a mandar saludos un saludo para la cámara